A esta hora se genera información de entidades con el candidato del gran polo patriótico en Marinas, veamos. Maduro, 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 no sigo todo por Maduro, 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 no sigo todo por Maduro. ¡Fueba! Nicolás Maduro, en victoria, alegría y pasión, llegó el gallo pinto. ¡A contra de calentro, brazo! Un presidente obrero, trabajando truco siempre por el pueblo, por eso no cambio la paz que tenemos, gracias a la unión, hermanos, venceremos. Única y insegura, presidente Eduardo, truco nunca te duda, entendiendo la patria que Bolívar no vio, a fondo muerto tritulón. La esperanza en la calle, con Maduro en la clave, los palestras seguidos, venezolanos unidos. La esperanza en la calle, con Maduro en la clave, los palestras seguidos, venezolanos unidos. Un hombre del pueblo, comprometido, con nuestros jóvenes y los niños, con Maduro, Venezuela, ganar. ¡Ay, Venezuela! ¡Qué bella es Venezuela! Por eso es que seguro, mi voto es para Maduro. ¡Ay, Venezuela! ¡Qué bella es Venezuela! El sentimiento es uno, real es al futuro. Yo desierto a Venezuela, el mejor país del mundo. ¡Maduro, Maduro, yo sí voto por Maduro! Maduro, Maduro, yo sí voto por Maduro. ¡No es el mundo con la mano arriba! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! La esperanza en la calle, con Maduro en la clave, los palestras seguidos, venezolanos unidos. La esperanza en la calle, con Maduro en la clave, los palestras seguidos, venezolanos unidos. ¡Sube la mano, Barina! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! El celular, el celular, vuelvo a grabar, porque ha llegado el gallo pinto Nicolás. ¡Sube, sube! El celular, el celular, vuelvo a grabar, porque ha llegado el gallo pinto Nicolás. ¡Eh! Nico en la calle, Nico en las redes, Nico en los medios, en las paredes. Nico en la calle, Nico en las redes, Nico en los medios, en las paredes. Nico en la calle, Nico en los medios, en las paredes. ¡Un agujo a los Javi Rock! ¡Maduro, presidente! ¡Grincando, gritando, 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 gritando! ¡Vaya, presidente! Isco Flow, isco Flow, isco Flow, isco Flow, isco Flow, isco Flow. Que el presidente baila así lita, que el presidente baila así lita, que con el promenico en la calle se agita, que con el promenico en la calle se agita, que el presidente baila así lita, que el presidente baila así lita, que con el promenico en la calle se agita, que con el promenico en la calle se agita. El celular, volva a grabar, porque ha llegado el callo Pinto Nicolás. El celular, volva a grabar, porque ha llegado el callo Pinto Nicolás. Nico en la calle, Nico en las redes, Nico en los medios y en las paredes. Nico en la calle, Nico en las redes, Nico en los medios y en las paredes. Nico en la calle, Nico en las redes, Nico en los medios y en las paredes Nico en la calle, Nico en las redes, Nico en los medios y en las paredes ¡Una buñita! Maduro presidente, gringando, 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 baila presidente Nico, flow, 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 flow Dale, dale, Nico, dale, dale, amigo, no caminas solo porque el pueblo está contigo Dale, dale, Nico, dale, dale, amigo, no caminas solo porque el pueblo está contigo ¡Muy muda la mano para arriba y me pega un grito! Maduro presidente ¡Woohoo! Dale, dale, amigo, dale, dale, amigo, no caminas solo porque el pueblo está contigo ¡Vamos! ¡No! Dale, dale, amigo, dale, dale, amigo, no caminas solo porque el pueblo está contigo Dale, dale, rico, dale, dale, amigo, no caminas solo porque el pueblo está contigo. Aquí estuvo Chávez. Y recibió las bendiciones de su pueblo. Y de aquí Chávez salió a la gran victoria que lo hizo Presidente de la República. Aquí estoy yo. Soy Nicolás Maduro Maros. Hijo de Hugo Chávez. Y voy de Varinas directo a Miraflores a la gran victoria del 28 de julio. Así está decretado en el libro de los pactos secretos del cielo. Es decreto sagrado. Hay que verle la cara a lo que están haciendo ustedes en Varinas. Varinas está viviendo un verdadero renacimiento revolucionario. ¡Renace Varinas! En Maracaibo, si vieran este monumento que estoy viendo de pueblo, dirían que Molleja. Bajen las pancartas, tienen razón. Yo vine a verlos a ustedes, no a pancartas. Yo vine a ver la cara de ustedes. Vine para que nos vieran, cara a cara nos viéramos. Estoy de acuerdo. Bajen las pancartas. Para vernos cara a cara, corazón a corazón. Porque vengo a hacer un pacto de sangre con el pueblo de Varinas para rescatar esta tierra sagrada. Si el ingeniero de sonido me pudiera poner un sonidito como ayer, se lo agradecería. Mi saludo, pues. Has tomado la decisión correcta. Estar con el pueblo. Mi saludo al pueblo de Obispo. Y de pedraza. Y de pedraza. Y de sabaneta. Y de libertad. Y de Zamora. Y de todos los barrios de la ciudad de Varinas. Ciudad ejemplar, patriótica y revolucionaria. Pero yo les decía. Yo les decía. ¿Cómo están ustedes? Camaradas. Pa'lante, pues. Que Dios me los bendiga. Con mucha fuerza. Si estuviéramos en Maracay y viviéramos esto. Yo les diría. Que molleja. Que molleje gente. Si estuviéramos en Barquisimeto. La gente dirigiera. Naguara. Un domingo día del niño. Naguara. ¿De dónde sale tanta gente? Si estuviéramos en Caracas. Dijeran. Coño. ¿Y este gentío? ¿Y cómo dirían en Marina? Pingue gente hoy domingo. Calidad de gente hoy domingo. ¿Se atreven a hacer una ola? Estamos transmitiendo por TikTok Live. Instagram Live. Facebook Live. Twitter Live. YouTube. Maduro Live. Todo lo que suena Live nos está transmitiendo. Prendan los celulares. Y a la cuenta de tres yo me voy volando. Con una cámara mostrando. A la cuenta de tres dije, ¿verdad? ¿Ah? Y hacemos la ola de aquí a para allá. Y de para allá, de para aquí. ¿Estamos listos? A la cuenta de tres. A la una. Me voy volando. Super bigote llegó. A las dos. Y a las tres. La ola bolivariana. Ahí va la ola. Sube la ola. Crece la ola. Ahí va la ola. ¡Vistoria! 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 ¡El pueblo unido! ¡La cantera ha vencido! ¡El pueblo! ¡Unido! ¡La cantera ha vencido! El que tenga ojos y que vea bien. El que tenga oídos y que no se los tape, que oiga bien. Yo invito al poder popular que vaya a mi lado. Aquí está, como dice la canción, como dice Mabel. Vamos, vamos, Nico. ¿Cómo es? No, el que... Vamos, vamos, Nico. Vamos, dale, Nico. No camina solo porque el pueblo va contigo. Dale, dale, Nico. Dale, dale, Nico. Dale, dale, amigo. No camina solo porque el pueblo está contigo. Dale, dale, Nico. Dale, dale, amigo. No camina solo porque el pueblo está contigo. ¡Ese es una bulla por la victoria popular! Mis primeras palabras son para felicitar a todos los niños y las niñas. Le traje su regalito hoy día del niño. Nunca puede faltar el amor. Y el regalo para estas niñas tan bellas. Y estos niños, ¡que viva la generación genial! ¡Qué belleza! Cuando tengan cuidado nos caemos aquí. Me están tumbando. Los niños, las niñas. Te atrae su tapaboquita, chicas. Que Dios me los bendiga. Denme un abrazo, pues. Eso. Gracias, gracias. Nos vamos a caer. Cuidado. Ellos se ríen, mira. Vamos a regalarles una carcajada a toda Venezuela. ¿Ustedes saben hacer una carcajada fuerte? ¿Cómo la haríamos? A la una, a las dos, a las tres. No, más fuerte. Pero duro. Así, mira. A la una, a las dos y a las tres. El aplauso para estos niños bellos y estas niñas. Hoy día del niño. Mi abrazo. Y pasen por aquí que les traigo un regalito bien bonito. A todos y a todas. Mira cómo me aplauso. Mira cómo me abraza. Que Dios me los bendiga. Dios, danos la fuerza para darle patria y felicidad a estos niños. Para garantizarle una Venezuela de paz. Y darle su educación y su formación. Dame fuerza, Dios. Que Dios me los bendiga. Muchachos bellos. Dios me los bendiga. Chócala. Que Dios me los bendiga. Y ahora viene el poder popular. Ahí está el cubirito, vale. Cubirito. ¿Ah? ¿Qué nos trajiste, cubiro? Algo nuevo que le hice. ¿Algo nuevo? ¿Ah? ¿Quieren escuchar, cubiro? ¿Ah? ¿Qué nos trajiste, cubirito? ¿Qué nos trajiste, cubirito? ¡El cubirito! ¡El cubirito! ¡Esa voy, esa voy! ¡Este 28 de julio combateo, me los invito! Vamos a las elecciones con todos los requisitos. Hay una variada gama de candidatos inscritos. Pero entre toditos de ellas yo voy a mi gallo Nico. El que va es Nicolás Conduto, lo ratifico. Un líder indiscutible con honorables principios. Bolívar y Guaica y Puro le dan su apoyo bendito. Por eso el pueblo lo dice, yo voy a mi gallo Nico. Pueblo doble y luchador y vencedor irrestricto. Has resistido agresiones que llegan de todo tipo. Con sanciones y bloqueos sigues tu paso infinito. Gritando a todo pulmón yo voy a mi gallo Nico. Hoy los lobos imperiales se visten de corderitos. Es suálidos embusteros como nunca antes se había visto. Pero no saben que el pueblo ya tiene su favorito. Y en su cara les gritamos, yo voy a mi gallo Nico. Las siete transformaciones nos orientan a toditos. Profesionales y obreros, campesinos y viejitos. Mujeres y empresariados, la juventud vino tinto. Decimos todos unidos yo voy a mi gallo Nico. Un hombre que hoy comandante en este día tan bonito. La victoria popular en juego perfecto y limpio. Pa' que se sienta contento al ver a su pueblo invicto. Diciendo no desde el cielo yo voy a mi gallo Nico. ¡Que viva la cultura y el folclor de los llanos! ¡Que viva la cultura y el folclor de los llanos! El pueblo llanero hizo la patria. La hizo a caballo en las peores circunstancias. Y doscientos años después, este pueblo se plantó frente a esta oligarquía. Y enfrentamos las sanciones criminales. Enfrentamos la guerra económica. Enfrentamos la guerra eléctrica. Y este pueblo no se rindió. Este pueblo derrotó todas las conspiraciones. Este pueblo supo resistir. Y hoy este pueblo está victorioso y de pie. Nuevamente de pie, el pueblo de Marina. Y doscientos años después, le decimos a la oligarquía de Caracas, a los apellidos Sangre Azul, a quienes desprecian a las mujeres, a los fascistas, a la extrema derecha en Venezuela, no volverán. No volverán. ¿Ustedes quieren en Miraflores un gobierno de la extrema derecha? ¿Quieren un gobierno que venga a privatizarlo todo? ¿Quieren que llegue el capitalismo salvaje y destruya Venezuela? ¿Quieren que pase aquí lo que está pasando en Argentina? ¿Quieren que el fascismo tome el poder político y venga a una cacería contra el pueblo y se arme una guerra civil en este país? El tiempo de las revoluciones populares armadas quedó en el siglo XX. Ayer se cumplieron 45 años de la revolución popular sandinista. Honor y gloria al pueblo de Nicaragua y a la revolución popular sandinista. El comandante Chávez construyó un camino un proyecto formó un pueblo pero hoy estamos amenazados por un proyecto fascista imperialista. ¿Quieren ustedes en Miraflores un presidente títero de los gringos? ¡Un presidente títero de la oligarquía sangre azul! Marinas tiene la experiencia Ustedes eligieron un gobernador de la derecha Ustedes no una parte del pueblo Ustedes no pero hay que llamar al vecino a la vecina y decirle ¿en qué quedó? Ese gobernador que tiene Marinas atiende al pueblo oye al pueblo protege al pueblo atiende las escuelas los hospitales la salud ¿qué hace? ¿qué hace con los reales que le mando? ¡Cañandonga! ¡Pura Cañandonga! Llegará el día en que pasemos esa cuenta y la vamos a pasar completa por ahora hay que unir a todo el pueblo de Marinas aquí en Marinas donde el gran general del pueblo soberano Ezequiel Zamora hizo morder al polvo de la derrota a la oligarquía de los apellidos en Santa Inés en esta gran Marinas que parió un día bendito al gigante Hugo Chávez en esta Marinas el próximo 28 de julio vamos a ganar por paliza el pueblo se va a sacar esa espina tengo moral para verle la cara al pueblo ¿quién estuvo al lado de ustedes en las verdes en las duras y en las maduras? ¿quién estuvo al lado de ustedes y trajo la paz cuando la guarimba? ¿quién estuvo al lado de ustedes cuando llegó la pandemia? ¿quién los vacunó? ¿cuánto le cobraron por vacunarlo? ¿le pidieron carnet político para vacunarlo? compañero por favor baja eso bájalo bájalo si quieres enarbolarla ponte un poco más a tu izquierda me parece muy bonita la bandera un poquito más a la izquierda ¿ustedes quieren un presidente de la extrema derecha en el poder? yo soy un hombre formado en la izquierda desde mi hogar soy socialista toda mi juventud primera estuve en las luchas estudiantiles me forjé en los barrios en las luchas obreras hasta que un 16 de diciembre de 1993 conocí al comandante Chávez y me convencí completamente este es el hombre que va a cambiar la historia de Venezuela y desde ese día me convertí en un soldado bolivariano del comandante Hugo Chávez Venezuela tiene que elegir entre la extrema derecha o el movimiento bolivariano la izquierda progresista ¿quieren ustedes un presidente bolivariano revolucionario de izquierda? ¿quieren ustedes aquí estoy a la orden ¿quieren ustedes un presidente de a pie que viene de los barrios y del pueblo? segundo llamado bájame la banderita el de el de el de gorra verde yo voy para allá para hablar con él es una muchacha ponte más a la izquierda tuya esto lo resolvemos así porque yo vine fue a verle las caras a ustedes yo no vine a ver pancartas sacan las pancartas bien pero cuando estamos dialogando conversando vamos a tener esto así tan bonito mira para verlos a todos para verlas a todos hoy domingo bendito ah bendito como está el 1x10x7 aquí hay que afinar el 1x10x7 afinadito yo tengo en mis manos venía ahorita con el doctor Jorge Rodríguez revisando 14 mediciones que se han hecho y les puedo decir con certeza absoluta que estamos ganando en toda Venezuela el mapa está rojo rojito el mapa de Venezuela es bolivariano vamos a ganar otra vez porque quien garantiza la paz y la estabilidad de Venezuela quien garantiza la independencia y el respeto de Venezuela en el mundo hoy se conoció la información de la renuncia del presidente Joe Biden a la candidatura presidencial luego de una gran polémica sobre su estado de salud habían grupos políticos y económicos que presionaron a Biden para que mantuviera su candidatura a trocha y mocha y él anunció que iba a hablar con su familia y luego de hablar con su familia ha anunciado formalmente su renuncia por razones de salud y de edad creo que ha tomado la decisión más sensata y correcta priorizó a su familia a su salud y se dio cuenta que a esa edad y con la salud debilitada no podía asumir las riendas de su país y menos una candidatura presidencial fue una actitud responsable presidente Biden yo lo conozco al presidente Biden tengo que decir que en sus tres años de gobierno hemos mantenido diálogo permanente todavía hoy tenemos comisiones de diálogo yo solamente le digo presidente Biden esté tranquilo con su conciencia porque tomó la decisión sabia y correcta y desde Venezuela yo presidente de la república le deseo salud y larga vida presidente Biden con nuestras diferencias pero nosotros somos hombres cristianos y humanistas para ser presidente hay que tener salud de hierro yo me cuido mucho me preparo todos los días corro tres kilómetros practico y si se equivocan me tomo mi jugo verde que ya les expliqué estoy fuerte enérgico me siento más joven y saludable que nunca tengo la experiencia estoy preparado tengo a este pueblo hermoso y valiente tengo el apoyo de la fuerza armada nacional bolivariana y los militares tengo el apoyo de la unión cívico-militar policial soy Nicolás Maduro Moros y ganaré las elecciones presidenciales el próximo domingo 28 de julio en Barinas y en toda Venezuela quieren ustedes un presidente débil sin energía quieren un presidente sin liderazgo yo este humilde obrero que está aquí soy como tú mujer soy como tú joven soy como tú trabajador motorizado emprendedor comerciante soy como tú lideresa y ustedes son como yo somos juntos nosotros somos los mismos no he sido no soy ni seré jamás títere de nadie no le debo favores ni plata ni nada a nadie en este mundo soy un presidente de a pie independiente libre y soberano solo solo tengo los poderes por encima de mí el mayor de todos el padre creador Dios nuestro señor y Jesús de Nazaret que camina conmigo y me lleva de su mano no respondo ni oligarquías ni apellido no tengo por encima de mí ni diablas ni diablos tengo a Dios y en la tierra solo obedezco y solo me debo al pueblo soberano doble y aguerrido de Venezuela solo depende de ustedes he enfrentado desde niño a esas oligarquías desde los 12 años tengo 61 y lo que estoy es fino para lo que salga solo con la izquierda con el Jack los enfrentados de que tenía 12 años soy el defensor y protector del legado de Hugo Chávez soy el protector de la familia venezolana la protejo en Cristo redentor soy el protector y defensor de la mujer venezolana agredida por los misóginos de la extrema derecha que las envidian y las odian mujeres y por la diabla sayona que les tiene envidia a ustedes mujeres patriotas porque ustedes son una belleza ustedes si son bellas porque son lideresas de verdad y en sus venas no corre sangre azul de gente clasista y oligarca corre sangre roja de mujeres aguerridas y patriotas de guerreras guerreras insignes así que en esta misma esquina donde estuvo Chávez yo le vengo con moral con moral a verle las caras a ustedes y a pedirle en nombre de nuestro señor sus bendiciones su apoyo su amor y al pueblo de Barinas noble a la mujer barinés a ustedes hombres compatriotas compañeros y a la juventud de Barinas tengo moral para decirle quiero su amor quiero su abrazo quiero su compañía y les pido el próximo domingo el voto a todo el pueblo de Barinas para tener la más grande victoria de la historia electoral de Venezuela pido tu voto Barinas por la paz pido tu voto por Venezuela pido tu voto por los humildes pido tu voto por la independencia nacional son muchas cosas que hay que hacer en nuestra patria para que la victoria siempre sea irreversible les gusta esa palabra verdad así se siente esa palabra mira irreversible 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 que suene irreversible que suene en los campos en las calles en las fábricas en las universidades que suene irreversible irreversible ellos quieren privatizar la educación pública ustedes lo van a aceptar ellos quieren privatizar el derecho a la vivienda y acabar con las grandes misiones y nosotros tenemos que vencer para ser irreversible el derecho a la educación pública y de calidad el derecho a la vivienda de todos los hogares el derecho a la salud recuperada pública y gratuita el derecho al trabajo al ingreso justo hacer irreversible el derecho a la democracia directa a la democracia popular como están los consejos comunales y las comunas tenemos que hacer irreversible el empoderamiento y la democracia y que ustedes tomen decisiones sobre los proyectos y el dinero a ejecutar comunidad por comunidad la democracia directa solo yo tengo un plan un proyecto ¿quién de los 10 candidatos tiene un plan verdadero? nosotros ¿quién tiene las riendas de la economía para el crecimiento y la prosperidad? ¿quién logró pacificar a Venezuela y traer la seguridad al país? ¿quién venció a las guarimbas? ¿quién derrotó el desabastecimiento cuando fundamos los CLAP con producción nacional? aquí lo traje el plan de las patrias de las 7T el plan del pueblo 2030 para ir por más cambios y más transformaciones en lo económico en lo social en lo cultural en la infraestructura en los servicios en la economía Venezuela estoy consciente del camino del camino que debemos profundizar estoy consciente de los cambios que necesita nuestro país y tengo el plan para con Maduro vengan más cambios y transformaciones y venga un tiempo bendecido y milagroso de crecimiento y prosperidad de bienestar y de paz solo nosotros podemos solo nosotros podemos a prepararse a prepararse Barinas Barinas quiere un presidente pataruco títere la oligarquía de sangre azul Barinas quiere un presidente sin energía débil inmanipulable o Barinas quiere un presidente gallopinto del pueblo valiente del pueblo de calle con la manito arriba toda la escuela el gallo de Venezuela yo voy a mi gallo Nico pues mi gallo tiene escuela a la le lo le le la a la le lo le le la yo voy a mi gallo Nico porque somos alegría yo voy a mi gallo Nico de la pala garantía a la le lo le le la a la le lo le le la yo voy a mi gallo Nico somos un pueblo valiente yo voy a mi gallo Nico para hacerlo presidente a la le lo le le la a la le lo le le la yo voy a mi gallo Nico oye la bien en julio gana mi gallo yo voy a mi gallo Nico pues mi gallo siempre gana a la le lo le le la arriba Venezuela yo voy a mi gallo Nico porque yo voy a mi gallo sきたela a la le lo le la dic OK a la le la 11 kilos Y aquí se vino para gozar. ¡Súbelo malo, súbelo malo! ¡Dale, marido! Mírico se parece a ti, también se parece a mí. Es un hombre de fe, con un espíritu feliz. Él no viene de apellidos, se sacrifica por ti. Es caraquia de paz, por eso te digo así. Mi gallo, mi gallo a toda prueba, mi gallo y valencia, pa' defender a Venezuela. Mi gallo, mi gallo a toda prueba, mi gallo y valencia, pa' defender a Venezuela. Ya ganó mi gallo, Nico. ¿Cómo dice? Ya ganó mi gallo, Nico. ¡Canta la vaina! Ya ganó mi gallo, Nico. ¡Las mujeres! Ya ganó mi gallo, Nico. ¡Puha el puto, la mano pa' arriba! ¡Halao, halao, halao, halao! ¡Halao, halao, halao! ¡Ey! ¡Tú, vale! Lo lo wey, Marco, haga el otra ve y el sol es pica, 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 les pica, pica. Dale por ahí, ay, ay, patarucos, tú no vas. Venezuela tiene un gallo y este gallo es mi gallo, mi gallo a toda prueba, mi gallo y valencia pa' defender a Venezuela, este es mi gallo, mi gallo a toda prueba, mi gallo y valencia pa' defender a Venezuela. Pues en julio gana mi gallo, yo voy a mi gallo Nico, pues mi gallo siempre gana, ala le lo le 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 hacia acá, levante las dos manos arriba, las dos manos arriba, por la vela de la victoria, por la vela Venezuela, y a la cuenta de tres, vamos a hacer la bulla más grande que se haya visto aquí en Marina, uno, dos, tres, una bulla, y a partir de este momento, saluda Venezuela, saluda, saluda muchachos, ganamos, viva Nicolás Maduro, que viva, te lo digo cantando, es domingo, te lo digo bailando, pero el próximo domingo, veo a Maduro en Barinas, ganando, y le digo a la derecha que no trate de manchar a Venezuela, están cantando fraude ya, están tratando de manchar, pero no van a poder, oligarcas sangre azul, apellidos fascistas, extrema derecha, y bichos de todo pelaje, quiero que escuchen desde Marina, no quiero show, ni lloradera, el 28 le vamos a dar una pelada, no quiero show. ¡Ajá! O más grado, la manito arriba, mi gente, la manito arriba, 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 te lo digo cantando, este pueblo el 28, lo veo ganando, arriba, 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 ¡Viva Fernando! Este 28 vamos juntos a votar, por el gallo Nico que es el que va a ganar, este 28 vamos juntos caminando, porque él no está solo y con el pueblo va ganando. ¡Vamos, vamos Nico! ¡Vamos, vamos Nico! ¡Vamos, vamos Nico! ¡Vamos, vamos Nico! ¡Nico! ¡No quiero show, ni lloradera, el 28 le vamos a dar una pelada, no quiero show, ni lloradera, el 28 le vamos a dar una pelada, este 28 vamos juntos a votar, por el gallo Nico que es el que va a ganar, este 28 vamos juntos caminando, porque él no está solo y con el pueblo va ganando. ¡Vamos, vamos Nico! ¡Vamos, vamos Nico! ¡Vamos, vamos Nico! ¡Vamos, vamos Nico! ¡Nico! ¡No quiero show, ni comiquita, los patarucos ya perdieron desde ahorita! ¡No quiero show, ni comiquita, los patarucos ya perdieron desde ahorita! ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! ¡Vamos, vamos Nico! ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! Nosotros somos gente alegre, que transmiten los mensajes cantando, bailando… Aquí no hay amargadas, ni amargados. Aquí vinimos a unirnos y a disfrutar. Cuando un periodista gringo me preguntó, Maduro, ¿qué son ustedes? Y yo les dije, para que me lo entiendan, nosotros somos una gran familia unidas por el amor a la patria, por la pasión por Venezuela. Y el próximo domingo ya, a esta hora, debe estar consolidada la victoria. Tengo fe en nuestro pueblo. Tengo fe en ustedes, mujeres. Tengo fe en ustedes, juventud. Tengo fe en los hombres de Venezuela, guerreros. Tengo fe en que vamos a mantener la paz y tranquilidad de este país. Tengo fe en que vamos a hacer respetar a Venezuela con nuestra independencia plena y soberanía. Y tengo una fe infinita que lo que viene para Venezuela son bendiciones y tiempos para mejor, para crecer. Apenas gana el 28 de julio, apenas el CNE da el resultado. Desde Marinas anuncio que voy a convocar a un gran diálogo nacional, diálogo económico, social, cultural, político. Para escuchar a todo el país una vez más y para llegar a grandes consensos, para consolidar la paz y para que siga construyéndose una patria bonita, grande. No les fallaré jamás, nunca los dejaré solos. He sido y soy un hombre leal. He cumplido el juramento que hice ante mi comandante Hugo Chávez. He sido leal a costa de mi vida y de mi tranquilidad. Ahora, no me importa lo que opinen los imperios, llevo la fuerza bíblica de David contra Goliat. Y nunca le fallaré. Sé que tenemos la victoria y que este pueblo va a librar una gran batalla el próximo domingo. Bueno, Marinas, te amo, Marinas, vamos a la victoria y cantemos ¡Que viva Venezuela, mi patria querida! ¡Que viva Venezuela, mi patria querida, que en la libertad mi hermano fue Simón Bolívar! ¡Que viva Marinas! ¡Que viva Venezuela, mi patria querida, que en la libertad mi hermano fue Simón Bolívar! ¡Que viva Venezuela, mi patria querida, que en la libertad mi hermano fue Simón Bolívar! ¡Gracias, Marinas, viva Venezuela, mi patria querida, que en la libertad mi hermano fue Simón Bolívar! Bolívar, cuando era niño, tuvo un sueño promisor, de ser cuando fuera grande, el padre libertador. Bolívar, cuando era niño, tuvo un sueño promisor, de ser cuando fuera grande, el padre libertador. ¡Que viva Venezuela, mi patria querida, que en la libertad mi hermano fue Simón Bolívar! ¡Que viva Venezuela, mi patria querida, que en la libertad mi hermano fue Simón Bolívar! ¡Que viva Venezuela, mi patria querida, que en la libertad mi hermano fue Simón Bolívar! Que la libertó mi hermano fue Simón Bolívar Contigo de la escuela mi patria querida Que la libertó mi hermano fue Simón Bolívar Con su regio y con su espada Desafió todas las pruebas Y su luz en Carabobo Construyó una patria nueva Con su regio y con su espada Desafió todas las pruebas Y su luz en Carabobo Construyó una patria nueva Viva Venezuela mi patria querida Que la libertó mi hermano fue Simón Bolívar Viva Venezuela mi patria querida Que la libertó mi hermano fue Simón Bolívar En su caballo palomón Galopaba todo el día Y en las tierras que pisaba Hasta el yermo florecía En su caballo palomón Galopaba todo el día Y en las tierras que pisaba Hasta el yermo florecía Viva Venezuela mi patria querida Que la libertó mi hermano fue Simón Bolívar Viva Venezuela mi patria querida Que la libertó mi hermano fue Simón Bolívar Viva Venezuela mi patria querida Que la libertó mi hermano fue Simón Bolívar Yo a ver Venezuela mi patria querida Que la libertó mi hermano fue Simón Bolívar Viva Venezuela mi patria querida Que la libertó mi hermano fue Simón Bolívar Viva Venezuela mi patria querida Que la libertó mi hermano fue Simón Bolívar Literalmente en brazos del pueblo Culminar el encuentro del candidato del gran polo patriótico Nicolás Maduro con el pueblo de Barinas Gracias.